Bienvenidos a esta nueva lección. En esta lección vamos a ver cómo nosotros podemos exportar los scripts que hacemos en Selenium IDE a Selenium WebDriver. Selenium IDE nos permite exportar esos scripts a diferentes lenguajes con diferentes frameworks. Por ejemplo, podemos exportar a un lenguaje como C Sharp funcionando con XUnit y también podemos exportarlo a Java con JUnit, que es lo que nos interesa en este punto. Porque nosotros vamos a trabajar con esas dos librerías. Entonces, la idea es que nosotros podamos usar, digámoslo, si nosotros queremos grabar en algún momento del tiempo y después pasar esto a código, pues está bastante bueno. ¿Listo? Entonces, en Selenium IDE nos ubicamos en el test del cual queremos obtener el código fuente o el código de Selenium WebDriver. Le damos clic en los tres puntos y después le damos clic en export. ¿Listo? Y acá yo puedo seleccionar, como les decía, los diferentes lenguajes. En este caso, os voy a seleccionar Java JUnit y le voy a dar clic en export. Y ahí nos exporta y nos genera una clase o un archivo .java. Procedemos a buscar el archivo y simplemente le damos clic derecho y le decimos Edit with IntelliJ. Y acá seleccionamos State in like Edit. Y vamos a ver que vamos a obtener un código como este. Acá están los import de las diferentes librerías que se usan. Aquí se crea en driver. ¿Sí? Todo este código está hecho para que se use Selenium WebDriver. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos para usar esto? Aquí esto aún no se puede correr. No se puede ejecutar. ¿Listo? Entonces necesitamos crear un proyecto. Para ello, vamos a revisar un poco esta documentación de acá, de la página de Selenium.dev en la sección de CodeSport. Básicamente lo que nos dice acá es que necesitamos dos librerías y que este proyecto funciona con Java 8. JUnit 4.12 y la última versión de Selenium. Entonces, la idea es poder armar un proyecto que tenga estas versiones o estas dependencias que tenemos acá. Ya tengo mi IntelliJ. Le voy a dar clic en New Project. Ahora sí me habilita las opciones. Va a decirle Selenium Sport. Selenium Sport. El nombre que ustedes le quieran dar. El lenguaje es Java. Vamos a seleccionar Maven. Y aquí nos dice que usemos, pues que este proyecto funciona con la 1.8. Pero en teoría, en teoría, debería funcionar con la 17 y con la 16. Voy a ir con la 17 por ahora. Recuerden seleccionar Maven. ¿Listo? Como sistema de construcción. Y le damos clic en crear. Y le damos unos minutos mientras se indexan, mientras el proyecto es creado con la estructura específica. Una vez el proyecto es creado, acá podemos ver dos carpetas Main y Test. Los Test deben ir dentro de la carpeta Test. Y lo vamos a agregar aquí en la carpeta Java. ¿Listo? Entonces me voy a abrir el Test o el archivo .java que es por T. Aquí lo vemos. Y simplemente voy a generar, a copiar todo. ¿Listo? Recuerden hasta los Import. Me voy a traer acá. Y voy a decirle New Java Class. Y fíjense que la idea es que coincida el nombre. Que lo vamos a dar a la clase con el que tenemos acá. Para que no tengamos ningún inconveniente. Entonces, Search. Tengan en cuenta los nombres. Si son mayúsculos o minúsculas. Todo eso influye porque Java es Case Sensitive. ¿Listo? Entonces le damos clic tal cual. Y me pego todo el código. ¿Listo? Pero acá él me dice que no reconoce muchas cosas. El JUnit. No me reconoce las librerías de Selenium Web Driver. Entonces lo que voy a proceder es a ver la documentación. La que les comentaba anteriormente. Me va a traer las dependencias. Entonces me va a crear todo lo que está dentro de dependencias. Y voy a venir aquí a este POM. Y lo voy a pegar. ¿Listo? Y ahora le voy a dar clic acá para que él me traiga. O sí. Se descargue las dependencias que necesita el proyecto para funcionar. ¿Listo? Y fíjense que ahí ya me bota que compila. No veo ningún error. ¿Listo? Entonces fíjense como él transforma el código que tenemos allá. Crea un driver. Dentro del setup inicializa el driver. Crea una variable JS. Que creo que no está siendo usada por lo que veo. Pero bueno. Son cositas que uno puede cambiar. Esto solamente es como una ayuda. Entonces ya cuando... Pues claramente cuando ustedes vayan avanzando en el curso. Van a encontrar que hay cosas que no son necesarias. ¿Listo? Entonces ya con esto. Fíjense que él genera también unos spas bastante raros. La idea es que ustedes más adelante también puedan modificar esos spas. Para que sean... Estén mejor y construidos. Y sean más eficientes. Pero bueno. Eso es lo que les quería mostrar en esta parte. Donde ustedes pueden automáticamente importar eso. Como tal el código. Pero acá hay algo que no veo. Que probablemente vaya a hacer fallar el test. Déjenme verifico eso. Le dar clic acá en run. Para que ejecute el test. Y efectivamente veo que acá no se setea el... El driver. Es decir. No está haciendo referencia a ningún driver. Igual que claramente todas esas cosas las vamos a ver dentro del curso. Pero vamos a tratar de por ahora arreglar este script. Para que funcione. ¿Listo? Entonces lo que necesitamos nosotros es descargar el Chrome driver. Que sea compatible con nuestro browser. Y hacer referencia a donde quedó descargado. Para que él agarre y ejecute con ese driver. Entonces ¿Cómo hacemos eso? Lo primero es venir acá a Chrome. Para verificar qué versión tenemos. Vamos a venir acá a Ayuda. Y Información de Google. Ahí parece que me faltaba una actualización. Le damos segundos para que se actualice. Listo. Ahí se realiza la actualización. La versión es la 120. Entonces me voy a venir por acá. Voy a buscar en Google. Download Chrome Driver. Voy a abrir esta página. ChromeDriver.Chromium. Y para versiones mayores a la 115. Tengo que darle clic acá. Y acá vemos que hay una parte de la versión estable. Le dar clic acá. Y con mi sistema operativo es Windows. Yo voy a venir aquí a buscar Chrome Driver. Aquí este Win64. ChromeDriver Win64. Me copio esta URL. La voy a pegar acá en el browser. Para que él automáticamente me proceda a descargar el punto zip. Una vez se descarga el zip. Voy a venir acá. Voy a abrirlo. Voy a extraer ese driver. Tenemos ahí. Voy a llegar acá. Voy a abrir acá. Voy a navegar hasta aquí donde dice Chrome Driver. Me voy a copiar el archivo Chrome Driver. Y me lo voy a traer para acá. Para mi proyecto. Listo. Entonces simplemente ya me lo copié. Acá sobre test. Voy a crear resources. Una carpeta llamada resources. La voy a pegar ahí. Listo. Entonces aquí ya está dentro de mi proyecto. El Chrome Driver. Y voy a volver acá. Y en el setup voy a hacer lo siguiente. Antes de decir New Chrome Driver. Voy a decirle System.setProperty. Y el primer parámetro que le va a pasar va a ser este valor. WebDriver.chrome.driver.com. Y acá como segundo valor tiene que ir el path. Es decir, dónde se encuentra ubicado el Chrome Driver para que él lo encuentre. Entonces, le voy a dar clic derecho acá. Le voy a dar clic derecho. Y le voy a decir Copy Path Reference. Y aquí podemos decirle... Vamos a decirle por ahora Absolute Path. Entonces ahí básicamente lo que le estamos diciendo es dónde él tiene que buscar el driver explícitamente para que él pueda crear. Y ya con eso debería funcionar nuestro test. Entonces le voy a dar clic otra vez acá. Y le voy a dar clic en Run. Bueno, acá vemos que falló el test. Parece que un elemento no fue encontrado. Esto pasa porque acá por alguna razón él está navegando a Sous Demo. Y realmente debería navegar a MercadoLibre.com. Si no es de manera .com.co. Entonces todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta cuando se exportan estos scripts. Claramente toca hacerles mantenimiento, modificar algunas cositas que son necesarias. ¿Listo? Volver a ejecutar nuevamente. Ahí vemos que él está haciendo la búsqueda del elemento. Si no estoy mal, le tenía que dar en comprar ahora. Y bueno, ahí termina la ejecución. Claramente con algunos fallos. Pero básicamente la idea es esa. Claramente ahorita toca comenzar a revisar, hacerle modificaciones al script. Hacerle algunos ajustes. Usar las esperas explícitas, implícitas. Pero como el curso es solo de Selenium WebDriver, eso lo vamos a ver en lecciones posteriores. La idea de esta sección, de esta sección, era mostrarles esta herramienta Selenium IDE y cómo ustedes la pueden incorporar en alguna fase del proceso de pruebas. Ya sea para la enseñanza, ya sea para automatizar una tarea muy sencilla que necesiten hacer, entre otras cosas. Listo? ¿Qué es eso?